¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo y Edad Espiritual. Los saludo con mucho gusto su amigo Roberto. A lo largo de estos nueve años que he estado presente en las redes sociales y en particular aquí en YouTube, regalando mi conocimiento en lo que es el entorno esotérico, muchos de mis seguidores y suscriptores me han llegado a preguntar si realmente se puede realizar la famosa limpia con huevo, una limpieza energética por medio de fotografía, a lo que siempre les he respondido que no, que es totalmente falso. Por supuesto que hay diferentes tipos de limpiezas energéticas dentro de este mundo, insisto, esotérico, por medio de huevo, alumbre, fuego, algodón, ramo, etc. Incluso hasta por medio de veladoras, es decir, por medio de rituales, en donde ya hay una manipulación, sin lugar a duda. Pero, limpiar con huevo a una persona por medio de fotografía, no es así. No es correcto, es falso, no funciona. Y por eso mismo, en esta ocasión, daré fundamentos de acuerdo a la alquimia, al esoterismo, al exoterismo, y o ciencias ocultas, para que no se dejen sorprender. Acompáñenme a verlo. Es bien sabido que en el esoterismo, exoterismo, y o ciencias ocultas, podemos manejar prácticamente toda clase de energías, tanto positivas como negativas, y dirigirlas a una persona en específico. Esto, por medio de limpias, rituales, conjuros, pactos, baños, mudras, etc. Y se logra con tan solo, su nombre completo, fecha de nacimiento, objetos personales, una simple fotografía, entre otras cosas más. Pero también, se sabe, que hay limpiezas físicas. Es decir, que la persona debe de estar presente, y tener contacto con él, o los elementos correspondientes, y así lograr, dicha limpieza energética. Todo esto, en la mayoría de los casos, por medio de la ayuda de distintas deidades, santos, vírgenes, espíritus, muertos, ánimas, demonios, entes, elementales, etc. Que se introducen a este plano terrenal, por medio de los portales, o canales, que llegamos a abrir con prácticas esotéricas. Y así, desplazarse sin problemas, sin ser vistos por quien deseamos ritualizar. Por lo antes dicho, anteriormente, es que algunas personas sin conocimiento en estas prácticas, o que simplemente desean lucrar con la fe, incertidumbre y desesperación de las personas, aseguran, que también se puede realizar toda clase, aclaro y puntualizo, toda clase de limpieza energética, por medio de una fotografía. Lo que es totalmente falso. Y hablando, en este caso en particular, meramente en específico, de la limpia con huevo de gallina para un ser vivo, ya sea un humano e incluso una mascota. Se sabe que para realizar la limpia con huevo, se recomienda o sugiere usar huevos de gallina negra, debido a que, en el esoterismo, cada color tiene su propia vibración, además de que estos colores, llegan a ser duales, es decir, se pueden utilizar o encaminar estos colores, tanto para un fin benigno como maligno. Además, los huevos de gallina llegan a ser ligeramente más grandes que los comerciales o comunes, por lo antes expuesto, es lógico y aplicable utilizar el color correspondiente, ya sea en objetos, vedadoras, elementos, etc., para lograr el cometido deseado. Y en este caso, hablando de la limpia con huevo de gallina, el negro se utiliza o se usa para retirar o alejar, de ahí, que es preferible utilizar huevos de gallina negra. No obstante, por conocimiento de causa, de igual manera, se pueden llegar a utilizar huevos de gallinas blancos y o cafés, o morenos que les dicen, ya que arroja o logran, o se logran, los resultados deseados. La limpia con huevo de gallina tiene tres funciones fundamentales, entre otras más. Primera, como el nombre lo dice, limpiar-retirar energías negativas. Segunda, ver si hay enfermedad. Y tercera, ver si hay brujería. Habiendo expuesto esto, procedamos a entender por qué es falso y no funciona realizarle una limpia con huevo de gallina a una fotografía de una persona. Lo primero que debemos de entender es que una imagen en un ritual sirve para que de alguna forma las deidades, espíritus, muertos, elementales, demonios, etc., a quien pidamos asistencia, puedan identificar plenamente y sin errores a la persona a la persona que estamos dirigiendo el trabajo, ya que, en muchas ocasiones, sólo con el nombre completo pudiera llegar a existir alguna confusión por coincidencia de nombres, y no llegar a quien deseamos realizar dicho ritual o trabajo, por lo que es mucho más eficaz si lo complementamos también con su fecha de nacimiento y una fotografía, y sin lugar a duda, untándole o colocándole otros elementos e incluso objetos. Se preguntarán, ¿por qué la fotografía sí sirve para ayudar o dañar a una persona, y no funciona para realizar una limpia con huevo? Bueno, pues esto es porque en el ritual no se le está haciendo el trabajo a la foto, sino que se le está enviando la energía positiva o negativa para intervenir y afectar ciertos ámbitos de su vida que se pueden marcar en dicha imagen. Pero estas marcas sólo son una especie de mapa para dejar claros nuestros deseos a la deidad o entidad que nos va a asistir. En cambio, en una limpieza energética espiritual por medio de la utilización, en este caso de huevo o de gallina, se deben de retirar las energías negativas directamente del cuerpo de una persona, pues es ella quien las lleva adheridas a su ser, tanto físico, etéreo y mental o cerebral. También, como ya lo mencioné, ¿qué debele si hay brujería, enfermedad, entre otras cosas? Ya que, aunque podemos influir a distancia, en cualquier ámbito de su vida, no podemos hasta cierto punto extraer nada de ella, sino sólo enviar energías que la guíen, bloqueen o impulsen a tomar las decisiones que la lleven a estar en la situación deseada, por decirlo de alguna manera. Es decir, por medio de los rituales, conjuros, hechizos, etcétera, se hace toda una manipulación de su espíritu bendito y, por lo tanto, se pueden enviar energías y también se pueden llegar a retirar. Pero, aclaro y puntualizo, pero, ya en este caso, en particular, por medio de veladoras, objetos personales, plantas, hierbas, esencias, etcétera. Por lo tanto, a menos que tengamos contacto directo con la persona, podremos retirar o colocar energías, ya sean positivas o negativas. De ahí que los vampiros energéticos deben tener forzosamente contacto visual, cercano o físico con la persona a la que le pretenden robar la energía. Por poner un ejemplo, por lo que, si limpiamos con huevo, ramo, limón u otros elementos a una fotografía, solo estaríamos obteniendo un trozo de papel limpio de las energías negativas de quienes lo fabricaron y tocaron en todo el proceso de distribución, selección y venta, y no afectaríamos ni retiraríamos ninguna energía de la persona que aparece en la imagen porque no está presente. La razón por la que el huevo absorbe principalmente la energía negativa es porque esta es la que suele externarse o proyectarse de manera más fuerte, ya que esta nos produce malestares anímicos, físicos y mentales, incluso hasta bloqueos, tales como tristeza, pesadez, dolor, cansancio, depresión, entre otras, y es muy difícil ocultarla. En el esoterismo o ciencias ocultas, se utiliza el huevo para limpiar energéticamente a una persona y detectar alguna enfermedad o trabajo de brujería o maligno, pues al pasarlo por el cuerpo va absorbiendo la negatividad por su gran cantidad de poros que contiene el cascarón. Entonces, en conclusión, y para analizar lo que ya se expuso, el huevo de gallina está formado por tres partes. El primero es la yema, que es el núcleo. Este contiene una gran cantidad de nutrientes que alimentan al feto, una vez funcionando como incubadora. Segundo, es la clara, que funciona como el líquido amniótico en el ser humano que se encarga de proteger el núcleo y filtrar el aire, para que las toxinas no lleguen al centro. Este también contiene muchos nutrientes, aunque en menor medida que la yema. Y tercero, es el cascarón, que funciona como escudo protector de la clara y la yema, encapsulándolas para evitar la contaminación de ambas. Esta última también contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales, y que, recordemos, es poroso. Por lo tanto, creo que, por lo antes expuesto, es claro y lógico que este elemento, el huevo, debe necesariamente tocar la piel, es decir, el cuerpo de la persona, para que absorba toda la negatividad o energías negativas, y debele lo correspondiente. Vuelvo a insistir, recordemos que el cascarón del huevo es poroso. Al momento de tocar la piel, absorbe esa energía negativa y debelela. Brujería, perdón por ser reiterativo, energías negativas, enfermedad, cuántas personas te envidian, entre otras cosas más. Si ustedes gustan y les interesa, tengo varios videos referentes a la limpia con huevo, para que se amplíe el conocimiento respecto a este tema, y así difícilmente se dejen sorprender. Dejo en la descripción de este video los enlaces correspondientes. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue la explicación, con fundamentos, del por qué no se puede realizar, o mejor dicho, no es efectiva, la limpia con huevo a una fotografía. No puede ser. Analícenlo. Mi intención no es imponer, pero al menos sí, sembrar la semilla de la duda. Aquí, ya les expuse el por qué, y creo yo, que hay lógica. Espero que me lo comenten, si están de acuerdo o no, me pueden debatir, y danme sus argumentos, si ustedes realmente creen que se puede hacer la limpia con huevo, esta limpieza física a un papel fotográfico. Si les ha gustado este video, les pido de favor que déjen su me gusta, que me ayuda bastante. Compártanlo con sus amigos, y suscríbanse a mi canal. Esto me ayudaría bastante para yo seguir regalando este conocimiento en torno al esoterismo. También recuerden que tengo membresías, las cuales cuentan con muchos beneficios. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Dios los bendiga, y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y sígueme en mis redes.